de alguna u otra manera han podido filtrar y entre comillas ya está disponible windows 10 22 h2 de qué se trata todo esto pues vámonos con esa intro y comenzamos pero antes de iniciar déjame decirte que estamos en julio si verano y debes de adquirir una licencia completamente certificada completamente validada que más ya sabes con otros amigos de cdk offer así es que puedes llevarte una licencia completamente genuina aprovechando el código de descuento exclusivo que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción adquieres alguno de los productos de licencia lo colocas ahí lo que es el código y de esta manera lo llevas al user center prácticamente licencias completamente certificadas completamente a una canga así es que con nuestros amigos de cdk offer ya lo sabes completa puedes acceder a cualquiera del portafolio de software porque tienen un gran arsenal así es que te voy a estar dejando todos los enlaces en descripción dicho esto vamos a comenzar sean bienvenidos a un nuevo vídeo y si no vamos a tocar el día de hoy tema en referencia windows 11 pero si de windows 10 porque durante sus primeros años de vida windows 10 ha estado recibiendo dos actualizaciones anuales la primera en primavera y la segunda en otoño del mismo año y bueno estas actualizaciones incluyen novedades mejoras de las funciones llegó windows 11 obviamente lo vino a opacar después se supo que ya no iba a recibir como tal una actualización de funciones y poco después y hace un par de meses se reveló que en efecto si va a existir windows 10 22 h2 pero no como una actualización enorme con funciones sino más bien una muy pequeña y ahora justamente hace unos días se va a utilizar el filtro que estarían trabajando ya que una actualización ya le incluía que esa se eliminó una filtración por ahí y bueno es que justamente ya ahora hay más información acerca de esto y es que microsoft ha subido a sus servidores una actualización acumulativa silenciosa que nos permite dar el salto directamente a la versión 22 h2 desde windows 10 al instalarla a nuestro pc pasará a utilizar ya la build 190 44.1862 y al tener instalada esta build ya podremos seguir usando nuestro pc con la última versión del sistema operativo ya se podría estar localizando con logo de windows más la r en winver ahí que en efecto se trata de la nueva 22 h2 una actualización muy pequeña que es raro que se haya como tal filtrado más sin embargo el parche incluso ocupa menos de 200 kilobits y esta nueva versión no trae grandes novedades ni mejoras sino que simplemente marca un punto de referencia para aquellos que quieren tener el sistema al día o lo instalen desde cero todos los cambios han ido llegando poco a poco conviviente de las actualizaciones acumulativas y bueno destacar que esto se reveló hace unos días y informarte que el parche que traía esta nueva llamémoslo así compilación pues es la kb 501 56 84 el cual te voy a estar dejando los enlaces los instaladores sin conexión silenciosos para 32 y 64 bits abajo en la descripción una vez bajado de lo que es el parche lo instalaremos en la pc y bueno reiniciamos y de esta manera ya podemos verificar que tendríamos windows 10 22 h 2 con la compilación 19 0 45 punto 18 26 de hecho hay que informarte que microsoft retiró los enlaces oficiales para estas actualizaciones y obviamente porque se les fueron las patas fue una filtración sin embargo podemos encontrar ya una copia de esto con los enlaces que te voy a estar dejando también abajo en descripción obviamente todo lo que sube internet y luego lo borran siempre es muy claro que ya habrá personas que lo suban a otros servidores así es que en efecto estaría disponible esta versión 21 h 2 la descarga instalación del parche corre bajo la responsabilidad de cada uno así es que es importante mencionar esto que es una descarga alternativa de esto que sería el parche kb 501 56 84 para 64 y 32 bits y si me preguntas hay que instalar este parche silencioso este parche que se le ha filtrado que únicamente te viene a denotar ahí que tienes la versión 22 h 2 3 ya ya una vez te informo que no lo hagas amigo mío a menos que te guste mucho la estética de ver 22 h 2 que lo quieras compartir ahí pero microsoft publicó esta actualización por error por ello ahora sólo es posible encontrarnos con enlaces compartidos por otros usuarios con el riesgo que esto supone que prácticamente no trae absolutamente ninguna mejora así es que sea como sea microsoft ya tiene la actualización ya lista eso es muy claro y aún ni siquiera los insiders la han recibido por ello no deberían tardar ya mucho en obviamente que los insiders ya la reciba y de hecho prácticamente es muy claro si no trae absolutamente novedades es una actualización de seguridad muy pequeña pues se les filtró por ahí así es que ya ya la tienen obviamente lista para ser liberada en octubre de este año y bueno obviamente con windows 11 ha ocurrido lo mismo pero más sin embargo con windows 11 aún pues se ven como tal novedades cada vez cada semana con las compilaciones en el canal de desarrollo pero como tal pues si bien es cierto hay una versión rtm no hay como tal una actualización que sea oficial como tal la cual está como por ejemplo esta que si la lanzaron para el sistema en general si es que es a tu riesgo como tú la quieres instalar y obviamente yo te voy a estar dejando enlaces abajo en la descripción así es que hasta aquí me voy a estar despidiendo nos veremos hasta la próxima más hartos fuera pinzado i i i